¿Cómo está? Solo estoy cerciorándome de que sus oídos estén completamente limpios antes de comenzar Será solo un momento Perfecto, vamos por el otro ¿Por qué? Muy bien Y acá, sí, acá, ya acá Listo Comenzaremos entonces Muy bien, cuénteme cómo están sus oídos ¿Alguna incomodidad o dolor cuando los toco? Perfecto, parece que su sensibilidad está bien, aunque dígame por favor qué oído toco Perfecto, perfecto, ¿y ahora? Sí, ¿y ahora? Muy bien, parece que no hay ningún problema Vamos a comenzar entonces Voy a ponerle unos audífonos por los cuales va a escuchar diferentes sonidos Va a tener que seguir mis instrucciones Puede cerrar sus ojos Yo bajaré la luz Para su comodidad Necesito que se concentre en lo que escucha Más no en lo que ve ¿Ok? Si desea mantener sus ojos abiertos no hay problema Pero le recomiendo cerrarlos ¿Ok? Voy a ponerle los audífonos entonces Perfecto Permítame bajar la luz Perfecto Ahora sí, comenzaremos con esta audiometría Voy a realizar primero unos ajustes Para corroborar que el equipo esté funcionando correctamente y la configuración Respóndame por favor si en este momento escucha un sonido a su derecha Si, perfecto Ahora debería escuchar un sonido en su izquierda Perfecto Ahora debería escuchar un sonido en el medio Si Perfecto Y ahora dígame si escucha un sonido a los dos lados Perfecto Al parecer los audífonos están funcionando correctamente Podemos proseguir En este instante vamos a chequear lo que es su procesamiento auditivo Espacialidad y modo general de cómo está su audición Cerre sus ojos por favor Concéntrese en lo que va a escuchar Las primeras instrucciones tienen cierta dificultad Pero conforme avanza la prueba Bajaremos esa dificultad ¿Ok? Listo En este instante va a escuchar dos oraciones diferentes en cada uno de sus oídos Yo le lanzaré una pregunta y usted tendrá que buscar la respuesta en una de esas dos oraciones diferentes que escuchará Vamos a hacer primero un ejercicio para ver si logramos entender esta instrucción ¿Ok? La pregunta que yo lanzo es ¿A dónde fue Juan? Escuchemos ¿Ok? ¿Cuál fue el diálogo? Muy bien Como se dio cuenta escuchó dos oraciones diferentes en sus oídos Trate de escuchar y concentrarse en la que tiene la respuesta ¿Ok? La repito la pregunta y ahora sí comenzamos ¿A dónde fue Juan? Juan fue el diálogo Muy bien Dígame a dónde fue Juan Perfecto Vamos con la siguiente Dígame por favor Dígame por favor ¿Qué come el perro? ¿Escuchamos? El perro come el perro Perfecto ¿Cuál es la respuesta? Ok Vamos a la siguiente Dígame por favor ¿Quién estudia matemáticas? Sufidia estudia matemáticas ¿La respuesta? Ok Ahora dígame por favor ¿Qué música escucha Luis? ¿Escuchamos? El perro come el perro Muy bien ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Perfecto Ahora dígame ¿Quién está estresado? Le repito ¿Quién está estresado? Mamá Ella está estresada ¿Cuál es la respuesta? Perfecto Ahora dígame por favor ¿Dónde está lloviendo? Está lloviendo en México ¿Cuál es la respuesta? Perfecto Dígame por favor ¿Quién juega básquet? ¿Quién juega básquet? Escuchamos ¿Cuál es la respuesta? Perfecto Ahora dígame por favor ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo? Muy bien, se la voy a repetir ¿ok? Escuche con atención ¿Quién está enfermo? ¿Cuál es la respuesta? Perfecto Muy bien ¿Nos quedan dos más? La siguiente es La siguiente es ¿Quién tiene 20 años? Le repito ¿Quién tiene 20 años? ¿Quién tiene 20 años? ¿Quién tiene 20 años? ¿Cuál es la respuesta? Perfecto Perfecto La última ¿Quién está dormida? La última Le repito ¿Quién está dormida? ¿Escuchamos? Rosa está despierta ¿Cuál es la respuesta? Perfecto Muy bien Avanzamos A otra instrucción Lo ha hecho Muy bien A veces nos podemos equivocar No hay ningún problema ¿ok? Ahora Va a escuchar Dos palabras diferentes Estamos ya bajando la dificultad Ya no escuchamos oraciones Ahora solo son Palabras ¿Ok? Muy bien Escuchamos con atención En este instante Ok ¿Podría decirme Que palabra Escuchó a su derecha? Si no lo sabe Voy a repetirlo Al ser la primera vez Por esta instrucción ¿ok? Pon atención Mópito secreto ¿Qué palabra Escuchó a su derecha? Perfecto Vamos a seguir a la siguiente Ahora si Nos concentramos ¿Ok? Escuchamos las palabras Hola Muy bien Muy bien Podría decirme ¿Qué palabra Escuchó a su izquierda? Perfecto Vamos a seguirle a las siguientes palabras Muy bien Podría decirme ¿Qué palabra Escuchó a su izquierda? Estupendo Vamos a las siguientes palabras Escuchamos con atención Muy bien ¿Qué palabra escuchó a su derecha? Perfecto Esta es la última de esta instrucción ¿Ok? Escuchamos las palabras Muy bien ¿Qué palabra escuchó a su izquierda? Perfecto Hasta el momento ha hecho un estupendo, estupendo trabajo Seguiremos bajando la dificultad Ahora haremos algo muy parecido Pero diferente Ahora escucharemos igualmente dos palabras Escuchamos por favor Tienes Muy bien Ahora la pregunta es ¿A qué lado escuchó la palabra mesa? Voy a repetirlo como es de costumbre Tienes ¿A qué lado escuchó la palabra mesa? Perfecto Ahora sí Avanzaremos Vamos a repetirlo Escuchamos Escuchamos la siguiente ronda de palabras Ahora Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Muy bien Muy bien Coménteme ¿A qué lado escuchó la palabra automóvil? ¿A qué lado escuchó la palabra montaña? Perfecto 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 Estupendo Vamos a la siguiente Escuchamos Calcada Calcada Muy bien Cuénteme ¿A qué lado escuchó la palabra montaña? ¿A qué lado escuchó la palabra riachuelo? Hasta el momento ha hecho un estupendo trabajo Seguiremos bajando la dificultad ¿A qué? Ahora escuchará únicamente una palabra Solo escuchará una palabra Pero en su otro oído escuchará algún otro sonido ¿A qué? Usted deberá concentrarse únicamente en la palabra Ya que una vez la escuche Quiero que me repita y me diga ¿Cuál fue la palabra que escuchó? ¿Ok? Concéntrese en escuchar la palabra Ya que también habrá un sonido que la acompañe ¿Ok? Comenzamos Muy bien Repetiré Ya que es la primera instrucción Calcada ¿Ok? ¿Qué palabra escuchó? Perfecto Vamos a la siguiente Escuchamos Calcada ¿Cuál fue la palabra? Estupendo Vamos a la siguiente Serenidad ¿Cuál fue la palabra? Perfecto Vamos a la siguiente Carina ¿Cuál fue la palabra? Muy bien Y la última Plenitud ¿Cuál fue la palabra? Perfecto Ahora ya no escuchará cualquier sonido Escucha la música Concéntrese Concéntrese Por favor Escuchamos En este instante Relax Muy bien ¿Cuál fue la palabra? Ok Siguiente palabra Dulzura Muy bien ¿Cuál fue? Estupendo Escuchamos la siguiente Frescura ¿Cuál fue? Perfecto Perfecto Y la última Confort Muy bien ¿Cuál fue la palabra? Ok Un excelente Excelente Trabajo Hasta el momento La capacidad De reconocer vocablos Y su semántica En entornos caóticos Está muy bien Vamos a seguir Vamos a seguir Con otra instrucción Vamos bajando La dificultad Cada vez A pruebas Con menos esfuerzo mental Necesitamos 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 saber ahora Si está escuchando Todas Las frecuencias Que Normalmente Deberíamos Escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Ahora Únicamente Pitidos Ok Los pitidos Estos representan Diferentes Frecuencias Van a sonar Ya sea En el centro A su izquierda O a su derecha Escuchamos Por favor Por favor Ok Pudo escuchar La frecuencia Ok ¿A qué lado la escuchó? Ok ¿Y ahora? Muy bien Muy bien Escuchamos La siguiente Pudo escucharla ¿Y a qué lado fue? Estupendo Estupendo Muy bien Escuchamos Ok ¿Pudo escucharla? ¿A qué lado fue? Perfecto Muy bien, escuchamos Pudo escucharla Con dificultad Si, esta fue una frecuencia de las más bajas del espectro sonoro No se preocupe Ahora pasaremos a la siguiente instrucción Solo necesito que me diga ahora si escucha la frecuencia No me interesa si suena a la derecha o a la izquierda Solo si escucha la frecuencia ¿Dónde la escucha? ¿Ok? Me responderá si o no ¿Ok? Comenzamos, escuchamos ¿La escucho? Ok La siguiente ¿Logró escucharla? Ok La siguiente ¿Logró escucharla? Perfecto La siguiente ¿Logró escucharla? Se la pondré nuevamente ¿Logró escucharla? ¿Logró escucharla? No hay problema Vamos a pasar a otra instrucción Ahora Ahora Va a escuchar Un sonido cualquiera Dos veces Va a escuchar Un sonido Dos veces Una En su lado izquierdo Y otra En su derecho O viceversa Si Quiero que escuche Después le diré Que vamos a hacer ¿Ok? Escuchamos Muy bien Como logró darse cuenta El sonido se repitió Pero Debemos darnos cuenta Que uno de los dos sonidos Fue Más bajo En volumen Y por ende El otro fue más alto ¿Ok? Vamos a tratar De reconocer Cuál es Cuál Vamos a escuchar Nuevamente Muy bien Dígame Por favor Cuál sonido El de la derecha O el de la izquierda Cuál de los dos Fue El más bajo Le pondré Por última vez ¿Ok? Muy bien Cuál fue El sonido Más bajo El de la derecha O el de la izquierda Perfecto Pasamos A la Siguiente Vamos a escuchar ¿Ok? Muy bien Ahora dígame Cuál fue El sonido Más alto Ok Pasamos Al siguiente Muy bien Dígame Cuál sonido Fue Más bajo Perfecto Perfecto Escuchamos Escuchamos Nuevamente Muy bien Dígame Dígame Cuál sonido Fue Más alto Más bajo Perfecto 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 Esta es La última Escuchamos Por favor Listo Podría 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 decirme Cuál sonido Fue Más bajo Estupendo Trabajo Muy bien Muy bien Muy bien Permítame ubicar esto por acá Vamos a sacar sus audífonos Los audífonos Perfecto Perfecto Permítame quitarle los audífonos Muy bien Muy bien Muy bien Ahora nos sentiremos más cómodos Les había comentado que más adelante haríamos una prueba de sensibilidad Vamos a realizarla en este instante Ok La instrucción que yo le doy es muy fácil únicamente quiero que me diga la palabra derecha o izquierda Dependiendo de que oreja yo esté tocando Si estoy tocando la derecha me dirá derecha y si cambio a la izquierda me dirá izquierda Yo haré varios cambios rápidamente así que apenas sienta el cambio dígame la palabra izquierda o derecha dependiendo de cual oreja toque Ok Comenzaré entonces Comenzaré entonces Comenzaré entonces Comenzaré entonces Gracias. 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 Ahora lo que haré es que voy a tocar varias veces sus orejas y necesito que cuente los toques que yo le haga. Por ejemplo, ahí son tres toques. Ok. Cuando yo le pregunte, usted tendrá que decirme cuántas veces sintió los toques o qué. Cuente los toques. Ok. Comenzamos. Cuentos toques sintió. Ok. Muy bien. No. 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 Gracias. ¿Cuántos toques fueron? Perfecto. Ha hecho hasta el momento un excelente, excelente trabajo. La siguiente instrucción es muy, muy fácil. Voy a realizarle un masaje de oídos muy, muy suave. Usted solo tiene que decirme cuando deja de sentir el masaje que yo le realizaré. Ok. Dígame cuando deje de sentirlo. Ok. Esa es la única instrucción. Yo lo haré muy, muy suave y cada vez más suave. Ok. Háganmelo saber entonces. Ok. 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 Muy bien. Voy a comenzar. Ok. 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 ha hecho un muy excelente trabajo, se merece un descanso, se perece un descanso. Gracias.